Sabe a la luna llena Me dejas en el frío y lo que llamas amistad No es más que vacío, una botella sin vino Dices que no hay nada mal, que ya no te duele Y es que no te importa lo que mi alma siente Y te digo duerme, 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 duerme Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y te digo duerme, 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 duerme Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y nos sorprende la lluvia Empapándonos la piel Te invade, te invade Como yo Sin poder detener Dices que no hay nada mal, que ya no te duele Y es que no te importa lo que mi alma siente Y te digo duerme, 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 duerme Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Y te digo duerme, 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 duerme Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte Dices que no hay nada mal, que ya no te duele Duerme, 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 duerme Y es que no te importa lo que mi alma siente Y te digo duerme, 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 duerme Aunque estás a mi lado así No me conformo con verte No me conformo con verte No me conformo con verte Dime cómo hago pa' sobrevivir con este castigo de ser solo tu amigo No me conformo con él, como eso, la inseguridad de nunca estar contigo en la intimidad Duerme, 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 du Gracias.